Muy buenas a todos chicos, bienvenidos una vez más a Resident Evil HD Remastered, hoy os traigo el siguiente capítulo, capítulo 4, campaña de Chris, bueno, vamos a coger chicos la última máscara que nos queda por reencontrar, tenemos 3, de hecho, eh, si, la última que cogimos fue la parte de arriba de la mansión, del, del joyero este, muy bien, pues vamos a encontrar la siguiente, donde estaba, por cierto, no, no tengo la más mínima idea de donde estaba, aunque, bueno, aún hay puertas por abrir, que nos quedan así que vamos a encontrarla, a ver, y un segundo porque para empezar andamos escasísimos de munición, escasísimos, 15 balas de pistola y 13 del cargador, bueno, frente a un montón de zombies que nos irán apareciendo ahora, donde no hemos entrado, veamos como acaba esto, Chris, bueno, A ver, un momento Con esta puerta Entramos, pero no la examinamos porque hacía falta más huecos en el inventario Sí, vale, porque está la planta roja que es precisamente la que queríamos coger, pero no hubo forma, ¿no? Así que, bueno A ver Necesitamos una llave pequeña para abrir la otra puerta A ver si por un casual está aquí, vamos a ver ¿Esto qué es? Anda, mira, muy bien Perfecto Una llave Por aquí no hay nada, por aquí una cama sin hacer Que guarres la gente, tío A ver Una plantica, una planta verde Pero no hay espacio, nada A ver, aquí se cogía algo Con Jill cogimos un blason, me parece Blason del viento Que, bueno, servía para coger la magnum Supongo que con Chris, pues será Sería igual, pasará exactamente igual Así que, sí Vamos a coger este blason Que es opcional, por supuesto Pero evidentemente la recompensa por utilizar Este pequeño blason, pues es bestial, ¿no? Nada menos que la magnum Así que, hostia, ¿qué ha pasado aquí, tío? Qué desorden A ver cómo era esto Vamos a ver Vale, pero Para completar esto Hacía falta, como mínimo Dos huecos Con lo cual, ya mal Tenemos uno libre, pero Hace falta otro Con lo cual, nada Madre mía, Chris Tu inventario Deja muchísimo, muchísimo, muchísimo Que desear, tío Joder Bueno, pues nada Ya se cogerá Vamos a dejar este insecto aquí Donde estaba Bueno, mala suerte Sí, porque además había que coger un Un cebo Y combinarlo con La avispa La avispa que hemos cogido Como no hay espacio Para coger ambas cosas Pues nada Como de costumbre Chris Bueno Pues sigamos Vamos a ver A ver, échate a un lado Échate a un lado Vamos, eso es Gracias A ver, aquí había otro zombie Creo, sí ¿Dónde estás? Vale, Chris ¿Le das o no le das? Vamos, vamos Vamos, tío ¿Cuánto duras? ¿Qué cojones? Joder Venga, fuera Vale A ver Macha atrás Macha atrás Vámonos de aquí Bueno, uno menos A ver ¿Dónde se supone Que tenemos que ir? Tenemos que Buscar la forma De abrir la puerta Que estaba abajo Que ahora supongo Que se podrá abrir Con la llave esta Que tenemos Pues venga Vamos a probar suerte No, otro zombie Vamos a ver Si puedo esquivarte Granuja Vamos, ahora Vale A ver Aquí cerca Se supone que se conseguía Utilizar el El herbicida Que ya cogimos Anteriormente Y estaba en el baúl Con lo cual Ya que estamos aquí Vamos a cogerlo Que me cures Ah, pues si Mira Joder Que maja Gracias Somebody sure knows How to get a deal Most of the medical Supplies here From Umbrella Umbrella Vale Vale, bueno, bueno Gracias por tu Advertencia Y gracias por curarme Amiga mía Muy bien Químico Vale Vale, a ver La escopeta Vamos a dejarla Porque no hay munición Por ahora Así que nada Vale Había que coger Había que coger más cosas Del baúl no Porque por ejemplo La gema azul Que estaba En la estatua esta Que tiramos en el piso superior Ha llegado el momento De cogerla Porque ahora Si no me equivoco No estaba algo Al colocarla justamente aquí Donde la La sala esta Donde estaba el tigre Que necesitaba tres Joyas de colores Que era joya azul Joya amarilla Y joya roja Me parece Así que si Vamos a intentar cogerla Y ya de paso Pues la colocamos ¿Sabe que no está? Creo que no estaba algo Algo Munición O algún tipo de otro Otro objeto útil Vamos a comprobarlo Que no me acuerdo Sinceramente Lo que era esto No me acuerdo 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 A ver que nos deja Cartucho de escopeta No está mal, vale Muy bien Pues nada chicos, vamos ahora a colocar el herbicida En la puerta que está en el pasillo, el final Vale, aquí es, perfecto, muy bien Acordaros que bueno, aquí supongo que será igual que con Jill Habían dos Dos interruptores, por así decirlo Dos válvulas, la válvula roja y la verde Si pulsamos la verde, pues las plantas que están aquí Digamos, se pudren, vale Y no hay forma de cogerlas Por tanto, si pulsamos el rojo, que es el adecuado Pues Digamos, podemos coger el El objeto que está al fondo Que además será la última Máscara que nos queda Muy bien De todas formas Si os liáis con esto, ya sabéis que bueno La La solución es bastante simple Si os fijáis en las tuberías, pues Con eso ya podéis Fácilmente averiguar que tipo de De válvula, pues hay que abrir, vale Si pulsáis la verde, pues todas las plantas Se pudren Y no hay forma de cogerlas Vale, vamos a hacer una mezcla triple Ya que estamos y vamos a dejar Por si acaso Un hueco libre Vale Muy bien Pues ya tenemos todas las máscaras Chicos, las cuatro máscaras Así que Ha llegado el momento de colocarlas Y donde iba esto, por cierto Donde iba esto Las máscaras Tan bonitas y tan entrañables La puerta del vestíbulo principal Me parece que estaba en el medio Si, creo que si Que nos llevaba al jardín Ahí están colocadas Muy bien Vamos a ver Que tenemos un zombie En el suelo Y munición Y aquí Hay un zombie Había un zombie pero Eh, digamos No merece la pena Matarlo, vale Porque de hecho Si el zombie se sale del armario Pues se levanta este Vale Y además Lo que contenía en el armario Pues era un simple Una simple llave Una llave pequeña me parece Así que No merece la pena Por ahora Así que Lo siguiente que Vamos a intentar hacer Va a ser coger Las cuatro máscaras Vamos a ver Sí, porque además El baúl más cercano Era este A ver Vamos a coger en su lugar La escopeta Venga, con la munición A ver Y vamos a llevarnos Una planta Por si acaso Muy bien Al macántaro ¿Será posible que me dejes pasar? Sin morderme Venga Gira a la esquina Ahí, vale Gracias Venga Vale, ahí te quedas Majete Venga Se wag Venga A ver Debe Debe Venga Venga Covert Venga 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 Vale, a ver, aquí no sé si hay zombies ¿Dejamos alguno vivo? Creo que sí ¿O no? A ver Ah, no, no hay nadie No hay nadie, ha sido a gusto, tío Joder Aquí, mira, tenemos más munición de escopeta Vale A ver Vamos a intentar matar a este que aparecía tras colocar las cuatro máscaras Y después, con los huecos que nos queden, pues cogemos más munición y ya está Total, con seis tiros yo creo que bastará para matarlo No, si no, espérate, mejor aún Por si acaso, vamos a intentar hacer las cosas bien Vamos a utilizar esta máscara y ahora sí vamos a coger la munición, ¿no? Porque al colocar las cuatro máscaras, nos encerraban Así que sí, mejor Vale Mejor disponer de más munición y más en este modo Contra a estos tipos Vamos a utilizar la munición y más en este modo A ver ¿Por qué no puedo? Ah, porque ya está puesta, coño Joder Vale, ahora No me había fijado Que estaba puesta Queda Esta, vale A ver Muerto Muy bien A ver, aquí algo más ¿Qué es esto? Un trofeo y munición de pistola Vale Se supone que este trofeo es nuevo para Chris Con Jill creo que nos tiraron otro más Que era otro diferente Pero con Chris también El tema de los trofeos ya os comenté Si no me equivoco En un capítulo Bueno, me parece que fue con Jill En el capítulo 2 En el capítulo 3 Os dije que, bueno Los trofeos son Algo difíciles de conseguir Algunos son, bueno Extremadamente fáciles Sacarlos Y otros pues al contrario Extremadamente difíciles Pero bueno A ver, a ver ¿Dónde iba esto colocado ahora? Lo he colocado a las afueras Vale Vale Ay, coño Qué susto me ha dado Joder Pensaba que no me venía de aquí Me cago en todo ¿Sabes, cabrón? Maldito zombie Vamos, hombre Venga Cabeza, cabas Hay más, hay más Hay más Joder Cuatro zombies, tío Hostia puta Vale, quieto Chris Vamos ahí Muy bien Ahí Vale Claro No me acordaba Que aquí aparecieron Un montón de zombies Al pasar Y los dejamos ahí Y aquí más Para colmo Joder, tío ¿Y otro? Sí Vamos, vamos Venga, vamos, vamos Quita Quita el medio Quita, bicho Vale Genial Hostias, ¿qué ha sido eso? Hostias Un perro Un perro, creo Un chucho Pues venga Coloca esto rápido Bien Hostia, qué rápido ha aparecido, tío Cómo corre el perro Pues sí que tiene hambre Dios mío Más munición Genial De acuerdo A ver, aquí tenemos dos puertas Pero Digamos primero Había que ir a la cabaña Me parece A ver, aquí hay un spray Vamos a cogerlo ¿Y esto qué es? Una granada Vamos a ver Vale Pues sí Tenemos que ir a la cabaña Para coger Si no me equivoco La manivela Que hacía falta algo después Para cruzar el río Que había De modo que A ver, aquí Había un pequeño acertijo Que era el de mover Las estatuas estas Una Hacia el norte Vamos hacia Lo que viene siendo En esta parte Pues el oeste No, el oeste no La derecha Es el este Vale Muy bien ¿Huesker? 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 Un poco tarde Me lo dices, ¿no? ¿Huesker? ¿Huesker? Puerta abierta Sí, puerta abierta Muy bien Acertijo resuelto Muy bien A ver Esto que es el cementerio Vale Aquí es donde supuestamente Iba colocado El plasón Por cierto No hemos llegado a cogerlo Al meterlo aquí No estaba en la posibilidad De coger la magnum Pero bueno Como hay más Oportunidad de volver Más adelante pues Cogeremos ese Dichoso medallón Puto cuervo No me muerdas, tío No me picotes Tengo sido un zombie Por ahora Y luego pues eso, chicos Como es ese medallón Lo colocamos ahí Y ya pues Cogemos la magnum A ver Aquí nos aparecía La tipa esta Encadenada Lisa Era Lisa Trevor Vamos a ver Vamos a ver Esto que es Un mapa Mapa del patio Lo cogemos Pues sí Sin pensarlo Vamos Vale A ver Aquí tenemos Una máquina de escribir Que vamos a aprovechar Para guardar Y vamos a coger No obstante La manivela esta Antes No hay cinta Esto es una foto familiar Un diario abandonado Papá primero Mamá segunda Dentro rojo y pajajoso Blanco y duro Esto lo ha escrito un retrasado ¿No? Porque Lo pone un poco mal Blanco con K Esto Sí, esto parece que Aquí lo ha escrito Un poco mal Vamos a ver No hay cintas Y en el baúl Tampoco ¿Verdad? No Bueno pues Nos va a tocar Exactamente igual Que hicimos en el capítulo 1 Chicos Vamos a cortar aquí Pero sin guardar Así que El siguiente capítulo Pues será Seguido ¿Vale? Hasta que Por lo menos Pues podamos encontrar La cinta de cinta Y guardar Así que Bueno Pues nada Fin del episodio Chicos Si os ha gustado Comentarlo Vale Gracias Como siempre A los que veis mis vídeos Un saludo para todos Y hasta la próxima